acá tenemos enfrente un trinomio que podría bien ser un trinomio cuadrado perfecto vamos a comenzar en base a esta suposición sacando la raíz cuadrada del primer término que es un cuadrado la raíz cuadrada de 25 b cuadrado se puede descomponer como la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada del cuadrado y la raíz de todo esto es 5 b hasta ahí vamos muy bien el siguiente paso es ver el último término del trinomio si tiene raíz cuadrada exacta raíz cuadrada de 49 es 7 hasta ahí vamos bastante bien ahora bien dos veces la primera raíz que encontramos por la segunda raíz nos tiene que dar el valor del término de en medio en el trinomio vamos a ver 2 por 5 b por 7 lo podemos operar como 2 por 5 por 7 b 2 por 5 10 por 7 es 70 b entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto porque cumple con esos tres requisitos sus extremos tienen raíz cuadrada exacta y la multiplicación dos veces de esas raíces cuadradas nos da el término de en medio ahora veamos la el signo del término de medio que es menos esto es importante porque los las dos raíces van a estar separadas por ese signo entonces uno de los factores es 5 b menos 7 y el otro es 5 menos 7 dos factores iguales que por lo tanto se pueden considerar como están multiplicándose como 5 b menos 7 elevado al cuadrado y esta sería dos versiones de la respuesta factorizada de esta expresión